mis amores vamos a empezar aplicando este gel de saturación lo difuminamos metemos a curar y a continuación aplicamos estos flakes y mezclo las colitas de sirena con base coat para poderlas adherir meto a curar y vamos a empezar a aplicar este esmalte como rosadito lechoso y lo empiezo a difuminar hacia la punta metemos a curar y voy a encapsular con base coat porque hemos aplicado colitas de sirena metemos nuevamente en lámpara y limpio capa inhibición puló para dejar una superficie totalmente lisa limpio muy bien el polvo sellamos con top coat y vamos a empezar a realizar después de curar estas ramitas miren por aquí la estamos haciendo con 20 y el blanco hicimos la línea pusimos unos puntitos y luego con este liner número 7 empezamos a darle forma a las hojitas y observen este sería nuestro resultado del diseño y para finalizar para darle el efecto photoshop puló la piel con la fresa de silicona miren por aquí tenemos una piel ya hidratada y un diseño muy sencillo pero muy bonito